Una cordial bienvenida al sexto capítulo del podcast de Antropología y Otras Tonterías. El día de hoy daremos una respuesta a uno de los videos más recientes de Diego Rosarín, este personaje que algunos lo consideran un divulgador, otros un provocador, pero que justamente hizo un video a raíz de la polémica de los Oscar y que tituló La cachetada de los Oscar. Y traeremos a debate justamente el tema de la violencia en política y contrastaremos dos ideas, la visión de política como estrategia revolucionaria de Marx y la idea de política en Hannah Arendt. Para ello compartiré ideas con mis amigos y colegas Omar de Critical Think, Daniel Castro de Política Sistémica, Jorge de Skeptic Tinker y Daniel que lo encuentran como Daniel Juliet. Sus redes se las voy a dejar en la descripción para que puedan ir a buscarlos. Diego Rosarín nos dice que podemos usar este evento para reflexionar sobre la violencia, sobre los oprimidos y sobre los opresores. Y vamos a tocar cuatro puntos en particular sobre la identidad y el humor, la terapia y la opresión, el acoso de las fantasías y la violencia política. El primer punto a tocar es identidad y humor. Y nos dice Diego que la burla a una mujer afroamericana con alopecia es completamente deleznable, que está completamente mal y que es un poco la crítica que se le hace a Chris Rock desde las coordenadas progresistas, de cómo a una mujer afroamericana con alopecia en un contexto donde se están premiando, donde se están reconociéndoles y que justamente han estado excluidos de todos esos entornos y donde podríamos considerar que esa exclusión vuelve más difícil que entre en este tipo de esferas. Pero una vez entrando, la pregunta es, ¿debe de tratárseles de manera diferente? ¿Debe de considerarse estas cuestiones históricas? ¿Podemos incluso pensar si Jada Smith entra en tanto mujer afrodescendiente y con un padecimiento de alopecia es o representa los sectores más oprimidos de Estados Unidos? ¿Repercute más el humor a grupos históricamente marginados? Cuando aumentas una característica de persona discriminada, no eres nada más mujer, eres también afrodescendiente, no eres nada más afrodescendiente, también eres alopésica o tienes alopecia en todo caso. Ese conjunto te hace como que alguien que tiene como que más verdad. Hay que callarnos y escucharte nada más de frente porque por ser alguien así tienes unas vivencias que deberías contarnos. Pero las vivencias claramente se pueden contar y sobre eso hay teoría. Esto se podría leer, no porque alguien sea rico, o rico que hablo, porque alguien tenga esto, una suerte de cantidad característica discriminator, discriminadas sea suficiente, ¿no? Eso es uno. Y el otro asunto es que es por el cual yo me equivoqué y dije rico, es que ella es rica, tiene plata. Y ahorita estamos hablando justamente, ayer veía un documentario de la Deutsche Welle en el cual hablaban sobre cómo tienen ahora una capacidad política las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Una capacidad política en la cual ellos están diciendo que vamos a empoderar a las personas de nuestra misma raza. Entonces dicen, vamos a comprarle nada más a las personas de negocios afrodescendientes. Si es el caso de que hablamos de una persona marginada en particular, habría que ver cuál, ¿no? Porque, digamos, hay una violencia que claramente se puede ver ante personas afrodescendientes. Pero no es que ella ahora carezca de todo poder. Justamente ella, por ser rica, tiene más poder ahora. Y es diferente. La plata te hace sufrir menos violencias, ¿no? En el Perú la frase es, la plata blanquea. Sí, incluso yo pensando lo que estás mencionando, hay una frase de Fukuyama que quisiera como mencionar y que también puede como dar un mayor background de lo que podemos discutir. Fukuyama, acosado de ser conservador, ¿no? Y que justamente está más alineado al espectro de la derecha. En su libro Identidad dice, el multiculturalismo era una descripción de sociedades diversas de facto. Pero también se convirtió en la etiqueta de un programa político que buscaba valorar cada cultura por separado y cada experiencia vivida por igual, y en particular a aquellas que han sido invisibles o han sido infravaloradas en el pasado. Si el liberalismo clásico buscaba proteger la autonomía de individuos iguales, la nueva ideología del multiculturalismo impulsa el respeto igualitario de las culturas, incluso si esas culturas limitaban la autonomía de los individuos que participaban en ellas. Esta idea también de Fukuyama nos hace pensar que todo gira también a estos espectros identitarios de cómo nos identificamos del pasado y un poco su mirada es más de corte liberal. Justamente pensar más en los individuos y su emancipación y no tanto en un nivel como colectivo que incluso podría generar esta opresión. ¿Qué idea se les viene con esta idea de Fukuyama? O también respondiendo a la pregunta de si repercute más el humor a los grupos históricamente marginados. El humor puede también leerse en este lado de que es una violencia. Tan solo subsumir este ejemplo de lo que pasó en los Oscars a través de una teoría interseccional o una teoría, si quieren, progresista, me parece un error que hemos visto en muchísimos ejemplos porque se pierden las particularidades de este caso. Está bien que sea una mujer afrodescendiente, que sufra de alopecia, etcétera. Y desde ahí puedes hacer una reconstrucción sistémica, si quieres, de la represión históricamente. Pero eso no quita que también sea un caso muy particular que no puede solamente juzgarse con una teoría general de la discriminación, una teoría general de la opresión o una teoría general de la violencia, porque hay muchas particularidades que quedarían fuera. Y ese es el error, me parece, de estos análisis. Solamente quieren subsumir este ejemplo en una ley o en una teoría que lo pretende explicar casi todo. Obviamente se puede hacer un análisis también sistemático acerca de cómo el humor ha desnivelados, si quieres, los sistemas de opresión. Pero me parece que en este caso el análisis del humor no tiene que ser solamente con este foco interseccional, si se quiere. Creo que para hablar de este caso se tienen que ver sus particularidades, ¿no? Porque no solamente fue un chiste a una mujer afrodescendiente, sino un chiste hecho por un comediante que no tiene mucho talento. Si tú lo quieres ver por un lado, porque ya venía haciendo chistes muy malos. Personas que también se molestaron, pero fue este punto detonante el que hizo todo este escándalo de acto de violencia. Sí se puede hacer una reconstrucción, obviamente, del humor a partir de una teoría, de una gran teoría que te explique el devenir histórico, si lo quieres ver de algún modo. Pero en este preciso momento creo que no funciona mucho. Pues ya tienes un, digamos, un guión armado en el cual solamente metes un ejemplo y listo, queda. Hay más ricura conceptual y de análisis cuando hablamos del suceso, narramos lo que aconteció y de ahí empezamos a reflexionar. No solamente si es una mujer negra con alopecia, si fue otro hombre afrodescendiente, si fue una cuestión de masculinidad tóxica, porque por ahí también hay lecturas que solamente agarran una teoría general y subsumen un caso. Me parece que hay algunas cosas como esta que no pueden ser solamente leídas desde un ángulo muy grande. Y algo que también me llega a pensar, y es algo que también decía Diego en su video, y era que decía que para él, si le hicieran una broma a su hijo, que también tiene un padecimiento, él hubiera reaccionado pues muy probablemente igual. Y es algo interesante porque uno de los referentes de Ruzarín es, por ejemplo, Slavok Zijek, y él constantemente, incluso en su libro, mis chistes y mi filosofía, pues tiene chistes racistas, tiene chistes clasistas y los clasifica así. Y dice, recordemos este chiste racista, ¿no? Y recordemos este chiste machista, y lo dice. Siendo justos con Zijek, él ha dicho, no se trata tampoco de salir a la calle y gritarle chistes a la cara a la gente, o sea, literalmente ha dicho eso, ¿no? Pero él pone esa anécdota de que él de repente está firmando sus libros, y en un momento cuenta esta anécdota de cuando llegan unas personas afrodescendientes, se les queda viendo, Zijek le dice, te puedo decir como niga, como negro, y ellos lo abracan y dicen, claro que sí, tú sí me puedes decir así, ¿no? Y Zijek dice, no, es que esta palabra para las personas pertenecientes a este, digamos, al espectro afrodescendiente o que son afrodescendientes, esa palabra tiene una connotación no necesariamente peyorativa, pero si lo usa una persona blanca, sí, pero en ese contexto Zijek la utiliza y dice, oh, sí, claro, tú sí puedes usarla. Y un poco una de las reflexiones de Zijek es que incluso los chistes pueden justamente liberar como la tensión, como de generar una mayor convivencia entre las personas. Un poco su idea es esa, ¿no? Romper esta idea como de corrección política y está también atenta contra la idea del multiculturalismo. Y dice, no, o sea, contemos chistes machistas y racistas para que realmente nos podamos conocer, ¿no? Dice, las personas que se hacen ese tipo de chistes son las personas que realmente se conocen. Hagámoslo, ¿no? Desmitifiquemos esta idea. Pero obviamente... Para evidenciarnos. Claro, para evidenciar. Para evidenciar nuestras fallas, ¿no? Sí. Sí, pero lo que sí dice Zijek, o sea, como para cerrar, es que esto no significa que lo vayamos a decir a la calle, ¿no? O sea, como que hay contextos y hay situaciones y hay momentos de confianza. Él aclara esto, ¿no? O sea, también no se pone en este papel como de, no, es que los correctores, los que hacen corrección política son malos. O sea, de hecho, él llega y dice que la corrección política fue necesaria, ¿no? Y de hecho es mucho mejor que lo que teníamos antes, ¿no? Es mucho mejor tener problemas de corrección política, problemas de racismo, ¿no? O misoginia. Pero aclara, es que sin embargo no te puedes caer en ese extremo o en ese lado porque no acabas por conocer a las personas. No cedes que existe un contexto. Hagámoslo, ¿no? Desmitifiquemos esta idea. Pero obviamente... Previvenciarnos. Claro, previdenciarnos. Previvenciar nuestras fallas, ¿no? Sí. Sí, pero lo que sí dice Sille, que sea como para cerrar, es que esto no significa que lo vayamos a decir a la calle, ¿no? O sea, como que hay contextos y hay situaciones y hay momentos de confianza. Él aclara esto, ¿no? Lo que dijo Daniel Castro acerca de estas experiencias al final se pueden comunicar. No es como la cualia. El hecho de que sea una mujer negra con una situación médica, todos estos contextos discriminatorios, por ejemplo, no hace que tenga como más verdad. Por supuesto que su contexto tiene alguna subjetividad que para el conocimiento, por supuesto, que es valioso. También, como dijo Dani Zarate, no simplemente lo puedes enmarcar como una teoría general de justicia, de violencia, sino que tienes que analizar, tomar puntos de partida, por supuesto, pero analizar el caso en específico. Es un caso sumamente complejo. También está el factor de la individualidad de ellos. Es difícil saber cuánto pesa, digamos, el tema racial, el tema del machismo, el tema de salud, digamos, como un problema sistemático y no uno individual. Entonces yo creo que el análisis es como multifactorial. O sea, no necesariamente es porque Will Smith haya crecido en un ambiente machista o porque, no sé, las tres personas involucradas son negros o vaya, no es tan simple, ¿no? Algo que quería comentar es que desde la filosofía moral hay que hacer una distinción que muchas personas confunden y es el análisis descriptivo y el análisis prescriptivo. Muchas personas hacen el análisis descriptivo como diciendo, bueno, es que Will Smith es razonable que se haya enojado porque pues es su esposa, la ofendieron y explicar las motivaciones de Will Smith para actuar como actuó. Esto no quiere decir que automáticamente esté justificado el comportamiento de una manera prescriptiva o normativa, es decir, decir que su actuar estaba legitimizado o es correcto, es permisible. Recordemos que explicar las motivaciones de alguien no es necesariamente y no se sigue lógicamente condonarlo. Mucha gente que explica, que trata de justificar la violencia simplemente explica las motivaciones y prácticamente dice pues no tenía otra opción. Claro, si no tienes opción de reaccionar de otra manera, pues no tiene responsabilidad moral, pero ciertamente que tuvo suficiente tiempo para recapacitar mientras iba caminando hacia el comediante y no golpear. Entonces tiene agencia, tiene autonomía. En la parte normativa de si fue adecuado o no adecuado, legítimo o no legítimo golpearlo, ciertamente no lo sé. Es algo que tenemos que ver mucha argumentación al respecto de filosofía moral. Lo que podría decir es que filosofía moral tenemos como tres conceptos, lo moralmente prohibido, lo moralmente permisible y lo moralmente requerido. Yo no creo que haya sido algo tan grave la bofetada. Al final tenemos que también considerar que la agresión, que vaya la agresión verbal del chiste, pues al final también es violencia. Hay que analizarlo y también hay que tomarlo en cuenta, no nada más la violencia física. Ahora, Daniel Castro, él es partidario de que la violencia nunca es adecuada. No, no, no sé si diría él que nunca, probablemente no diría que nunca, pero sí la mayor parte del tiempo no es deseable. Sin embargo, Aristóteles en la ética de la virtud menciona que es bueno enojarse, pero en la medida adecuada y por las justas razones. Por supuesto, cualquiera de nosotros y cualquier persona del público posiblemente ni siquiera hubiera tolerado que Will Smith se le fuera a los golpes y lo tuviera en el piso y lo machacara a golpes. Todo mundo lo condenaríamos. Ahora, en la ética de la virtud, por supuesto, es muy criticada por la parte de la subjetividad. ¿Cuál es el punto medio? No hay manera de saberlo. Por supuesto, se apela a intuiciones. ¿Qué tan adecuado fue? No sé, yo creo que es una situación que ojalá no hubiese sucedido, tanto por la persona bofeteada, el comediante, como por la persona que le hicieron el chiste. Es bastante complejo, pero no diría que es como demasiado grave. Exacto, no me pregunten. Y acerca, por último, ya para cerrar, si las personas históricamente vulneradas les pega más este tema del humor, yo diría que claro que sí. O sea, que hay factores agravantes. Cuando estás en un contexto de vulnerabilidad, hay veces que te tienes que quedar callado. Imaginemos un jefe que bromea con un empleado. El tema es que aunque te lleves bien, pues el empleado está básicamente de alguna manera forzado. Hay una especie de coerción ahí en que tiene que tolerar bromas que no le gustan porque necesita el trabajo. Y esto es un ejemplo, por supuesto, que no tiene que ver con la racialización. Pero podemos pensar en situaciones similares en diferentes contextos con diferentes grupos vulnerados. No es lo mismo hacer chistes de arriba para abajo que de abajo para arriba. Entonces sí parece más grave burlarse o atacar o violentar a una persona que ya de por sí tiene bastantes problemas en su vida. Alguien que no tiene tantos problemas en su vida. Por supuesto que aquí hay muchísimos matices, como decían los dos Danieles, pero la mujer también es rica. Seguramente ella es mucho más privilegiada que un hombre blanco que vive en la calle, un vagabundo. Hay que matizar. Al final del día se pueden generar como algunas hipótesis con base en algunas ideas. A veces nuestras hipótesis las confundimos con respuestas totalizantes y es como es esto. Y por ejemplo, recordando un poco John Elster y su idea de las motivaciones y metamotivaciones, como distintas escalas no sabemos qué fue primero en la masculinidad de tóxica, como se le llama, aunque no me gusta mucho el concepto de tóxico o si es una cuestión racial o si es una cuestión de que ya le caía mal el comediante o si hay otro tipo de temas. Y es donde justamente entra la complejidad y podemos matizar, podemos hacer hipótesis, pero también reconocer eso, que son hipótesis y hasta ahí que, digamos, nos puede servir como un tema de discusión en el contexto en el que estamos renegociando el contrato social y viendo cuáles son los límites, cuáles son los nuevos límites, dónde encajamos y dónde no encajamos. Y por eso nos parece importante este tipo de discusión. Al totalizarlo puede ser problemático. También podrían decir como, ah, no, pues es que es negra y tiene dinero. Por lo tanto, los negros ya no sufren de problemas sistemáticos raciales, sino porque habría una persona negra con dinero y poder. Y la cosa es que no es así, no ejemplifica a todos los negros. Claro, evitarlos como los reduccionismos, ¿no? El reduccionismo individualista como el reduccionismo estructuralista de todo es la estructura y todas son las condiciones históricas y también evitar el reduccionismo de todo es el individuo y todo es el sujeto, ¿no? Un poco Mario Bunge también hace ese apunte, ¿no? De no todo es global ni todo es individual, sino es algo más sistémico y hay variables que pueden aparecer más o menos en distintos contextos. Alguna vez lo leí de Graber que habla de que los sistemas no son totalizantes. Pero el tema es que ellos eran en particular ricos. El hecho de que entre ellos se peleen, no hay ninguna suerte de como que el blanco ataca al negro o el negro ataca al blanco, sino es una pelea entre ellos. ¿Les parece que problema irreal entre gente que ya es privilegiada en general en su comunidad? Uno y dos, el tema no es que Chris Rock no sea el par de Will Smith, son pares. ¿Qué opresión hay ahí? No veo ninguna opresión ahí. Está el tema de qué mensaje se le manda a la comunidad negra. Entre negros hay que pegarnos. Si alguien dice algo que sabe más, nos pegamos. Todo bien, es un gran problema. Y en general, porque incluso como son humanos, también se puede extrapolar a más. Está bien que le peguemos a alguien cuando es una broma fuerte. O sea, eso está para empezar nada más en contra de derechos humanos. Penan eso porque es absurdo. No tiene ninguna justificación pegarle a alguien. Y nace justamente estas formas de vivir que son bastante violentas. Que tenemos desde antaño, porque antes no pensábamos en eso. Y las teorías las lastramos. Que tiene sentido pegarle a alguien. No tiene ningún sentido. No hay ninguna justificación para eso. Al menos démelas porque no la tengo. Justamente podemos pasar al siguiente punto. Que es la idea de terapia y opresión. Rosarín lo pasa muy rápidamente. Pero básicamente la premisa es de que generalmente cuando hay violencia, como no es justificable. Digamos, para Rosarín sí sería justificable. Ya llegaremos a ese punto. Pero para, por ejemplo, ahorita nos dice Daniel no es justificable. Y en tanto eso, muchas veces dice Rosarín que cuando se dan este tipo de actos de violencia, se busca mandar a la persona a terapia. Y entonces es como, ok, si golpeaste a alguien y en tanto que no es justificable, entonces hay algo mal en ti. Si hay algo mal en ti, pues entonces tienes que corregirlo. ¿Cómo lo corriges? A partir de la terapia. Y un poco la premisa aquí es, en este sentido, es que la terapia puede ser despolitizante. ¿Es justificable el tema de la violencia? ¿Hasta qué punto? ¿La violencia es política? ¿No es política? ¿La terapia sí puede ayudar a reducir como esta violencia que podemos ejercer? Si la terapia nos ayuda a eso, eso hace que la terapia nos despolitice. Lo que no entiendo para empezar es dónde está la opresión. Podríamos decir que es un hombre que insulta a una mujer con los criterios estéticos hegemónicos. Un poco la lectura que ya he escuchado. Y ahí podríamos decir que si es legítimo o no es legítimo. Si no es legítimo, y vuelvo a la pregunta, ¿la terapia puede ayudar a esto? O sea, ¿necesita Will Smith alguna terapia? Porque seguramente alguien dirá que vaya a un curso de nuevas masculinidades. Porque, ojo, también las terapias actuales son las de nuevas masculinidades también. Entonces, ¿necesita eso? ¿Necesita terapia? ¿Necesita no tener nuevas masculinidades? ¿Eso es despolitizante? ¿En verdad creen que Will Smith lo hizo por un problema de minorías? No, por supuesto que no. Fueron literalmente su palabra. Deja a mi cosa, a mi algo en paz. Tampoco haría esa lectura de mi propiedad. Pero tampoco diría que fue una cosa racial. Fue simplemente una cosa de emoción, de ira en el momento. No sé si porque considera a su esposa un objeto, una propiedad, y entonces está vulnerando mi propiedad, que creo que eso es otro tema. Pienso que esta lectura que hace Rosalina acerca de la terapia, me parece muy acrítica porque está considerando solamente un tipo de terapia, y un tipo de terapia que ya criticaban en el siglo XX los de la teoría crítica, que decían que toda la terapia era despolitizante, contrarrevolucionaria, porque hacía vivir en las condiciones de opresión del capitalismo. Y eso me parece muy falso, o sea, yo no dudo que a lo mejor hay terapias que sí te desemboquen a aceptar las cosas como vienen y como son. Me parece que la terapia ayuda a unos rubros de la vida que no podría ser de otra manera, que si no es con profesionales de la salud mental, que de verdad te encaminen a sobrellevar las cosas, porque con Marx no te ayuda a sobrellevar el día a día. Con cualquier lectura crítica tampoco te ayuda a sobrellevar el día a día. Te ayudan a entender lo que está pasando, pero ya hacer esos cambios en uno mismo y en las relaciones con tus círculos cercanos, me parece que es un beneficio de la terapia bien enfocado, y una terapia muy específica, no coaching, no psicoanálisis, en cierto sentido. Por eso esa idea de que la terapia despolitiza me parece erróneo, me parece que es compatible una terapia que te ayuda a sobrellevar el mundo, pero también no dejando de tener un sentido crítico que te ayude a cambiar la normatividad de las relaciones estructurales. Me parece que es una falsa dicotomía y que es una lectura bastante crítica de la terapia. Pareciera, y no sé ustedes, como que Ruzarín está descubriendo a autores de los años 80, los años 70, 60, en el 2020, y digo, no es que esté mal, pero sí que hace falta, diría mi amigo Daniel Castro, un freno empírico. No creo que sea un tema de opresión, de raza, ni nada, o sea, por eso había comentado esto del factor individual, que también cuenta y también es importante. Al final son personas, o sea, yo creo que un análisis tal vez tan severo, tan categórico como decir, no, 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 es por esto y por el machismo, y por la raza, y por la opresión, y porque ve a la esposa como un objeto, pues me parece también tal vez a él en pensar demasiado, sobre todo al hacerlo como tan categórico y buscar como una respuesta concluyente. Ahora, el tema de las terapias, estoy con Daniel Zárate, que no es incompatible, ¿no? Creo que sí te puede dar herramientas para, digamos, enfrentar el mundo de una mejor manera, un estado emocional más sano, sin embargo, mantener tu capacidad crítica. El tema de la violencia, yo no soy pacifista, me parece que una posición pacifista tiene implicaciones implausibles, pero, por ejemplo, una terapia tal vez te ayude a medir cuándo es justificable actuar de manera un poco más severa o incluso violenta en aras de proteger algo o a alguien o a ti mismo en justa medida, por las razones adecuadas y no por razones arbitrarias y no de manera desproporcional, que hay ocasiones donde la violencia sí que está justificada. Imaginemos un caso que alguien está golpeando a una persona en la calle. Por supuesto que lo deseable, lo más adecuado es no tener que ejercer violencia, pero si alguien se empeña en seguir golpeando a una persona más vulnerable que esa persona y tú puedes hacer algo al respecto sin que esto, por supuesto, sea un riesgo para tu propia vida. Por ejemplo, si ves a niños de primaria golpeándose y tú no vas a suponer un riesgo para ti, me parece que debes entrar. Y si el niño, digamos, un niño no se calma, estás legitimado a someterlo de alguna manera, por supuesto, de manera proporcional. Y esto es algún tipo de violencia, por supuesto. A lo mejor le tienes que doblar el brazo, pero aquí hay factores que justifican dicho trato. Por supuesto, violencias más graves necesitarán mejores razones para justificar esta violencia, pero no creo que la violencia sea siempre injustificada. Para Ruzarin, prácticamente lo que está explicando también es que la psicología solo está ahí para enajenarte, para que te rindas y simplemente estés ahí agradeciente al sistema. Pues lo que diría es que bueno, para tal caso también podríamos dar el ejemplo de que una madre, pues no es el amor a su hijo, no es precisamente el que da una madre, sino simplemente las madres tienen hijos para procrear herramientas para el capitalismo, ¿no? O sea, llegan a esos ejemplos ridículos, ¿no? Y lo segundo que quería apartear, últimamente se ha plagado de coaching o de ciertas pseudoterapias, que pues claro, tienen un riesgo. También hay una especie como de sesgo mágico hoy en día en la psicología, ¿no? Esta noción, esta idea de antes que era como de estamos llenos de memes, ¿no? No, pues es que vea terapia y es que la terapia, si piensas que es para tontos, no vayas a terapia. Si piensas que es para locos, no vayas a terapia. Pero siendo realistas, ya nadie cree eso. O sea, no sé que unos cuantos boomers, la gran realidad es que la terapia ya es algo muy bien visto. O sea, ya nadie realmente piensa esto. Y ahora al contrario, ¿no? Hay como un extremo pensamiento de todo es terapia, toda la solución es terapia. Pues ahora sí que si un terapeuta no puede contemplar la complejidad sistémica, de decir, bueno, a lo mejor está deprimido por ciertas razones materiales y no únicamente mentales. Esto que dices me recuerda un poco a una frase que se encuentra, de hecho, en un libro de... Es de Trotsky, se llama Terrorismo y Comunismo, pero lo presenta... Tengo la edición de Slavok Zizek presenta. Y en esa edición tiene una frase bastante interesante del propio Trotsky que dice La psicología, incluso del proletariado, comporta, no obstante, una terrible fuerza de inercia conservadora. O sea, un poco la idea de Trotsky es básicamente que la psicología es una fuerza conservadora. Y esta lectura que nos está dando de Rosarín es un poco de ahí, ¿no? Parte de una idea, pues para mí, muy rancia del marxismo. Una idea que a lo mejor en su momento tenía cierta intención o tenía cierto impacto, pero me parece que es como querer forzar un aparato teórico a contextos que están mucho más avanzados de ese aparato teórico y que ya no le alcanza en muchas de sus ideas. Digo, personalmente, a mí me cae bien bastante... Me cae bien Rosarín en el sentido de que es alguien que dispara ideas, que puede a gente acercarse a estas ideas. Pero un poco la idea también de este video es como dar un freno, ¿no? A estas ideas que puedan estar quizás sin tener una especie de respaldo, una especie de feedback. Pero sí que compartimos un poco la agenda, podríamos decir, o el horizonte político de Rosarín. No con ello compartiríamos necesariamente su aparato conceptual, que creo que se queda muy desfasado en ese tema. Quería mencionar dos cosas. Una, la primera es la que me mencionó Skeptic. Me parecía raro que yo sea tan categórico por qué surgió esta violencia. Y yo creo que se puede hacer categórico cuando hablamos sobre, en particular, de un caso, que es el caso de Will Smith en particular, de lo que dijo, ¿no? Keep my wife's name. Es my, mi esposa, para empezar. Y se pelea con otro hombre. Por ese lado, es un pleito de machos. Uno. Y dos, el equipo de razones públicas de Will Smith, al siguiente día, justamente, vio el tema de que no es justificable esa violencia en particular. Sobre todo porque era una suerte de enojo, básicamente. Y ese enojo es comprensible, pero no, como dice mismo Jorge, no es como justificarla en sí mismo. Entonces, sería categórico decir que su motivación era básicamente el enojo parte de una educación machista en la cual el hombre tiene que defender a la mujer. Y nada más. No era ninguna reivindicación para nada. No tenía nada que ver con reivindicaciones ni con un tema de opresión. Y el segundo punto que quería ver antes de seguir es el asunto de justificar la violencia en ciertos asuntos. Yo, por ejemplo, no justificaría la violencia en las marchas, por ejemplo. No me parece dable. Y en todo caso, si uno intenta decir, por ejemplo, vamos a ser violentos para evitar la violencia, salvo que tengas la posibilidad de oprimir por completo, se convierte en un problema de teoría de juegos, que es lo que pasa ahorita en Rusia con la OTAN. Al fin y al cabo, hay una violencia y no saben cómo reaccionar, porque si es que entra al juego de reaccionar con violencia, con más violencia, por más que sea justo, porque claramente los que son invadidos son los ucranianos, igual se entra en una teoría de juegos de que ya yo te ataco porque te mataste, porque yo te ataco, y nunca se acaba. Justamente el derecho y todo el trabajo que se ha esforzado a partir de Kant en hacer una sociedad que sea libre de violencia, inicia al menos con liberarnos de la violencia física. Esto ya nos puede justamente dar la entrada, ya que mencionaste a Kant, al siguiente punto del acoso de las fantasías. Y un poco la premisa de Roussardin es un poquito la que tú nos planteas y creo que puede dar a la discusión de si en realidad esta cuestión de cómo se comportó Will Smith sí cae en esta cuestión de una especie de objetivización o cosificación a su esposa en esta cuestión de convertirle en un objeto. Roussardin un poco dice que siguiendo a Kant, el matrimonio se ve como una especie de contrato igual a objeto. Entonces cuando Will Smith va y defiende a su esposa, la está viendo como un objeto, como parte de su propiedad. Y una pregunta interesante sería si la defensa de Will Smith a su esposa podría verse como una propiedad privada sublimada, una especie de fantasía en cuanto al tema de la propiedad privada y que su esposa es la propiedad privada, que la interpretación de Roussardin va hacia allá, va justamente al tema de que se está imaginando a su esposa siendo amedrentada por otro hombre y un poco lo que nos invita a pensar Roussardin es que hay una historia detrás de que Will Smith fue un tema de infidelidad y por lo tanto tenía que defender a su esposa porque era su propiedad y que esto vendría justamente de estas imágenes, de estas fantasías que lo están acosando y que por eso reacciona de esta forma. La verdad, bueno, esto es una explicación, una de las tantas explicaciones que pueda haber, de los análisis que pueda haber. Bueno, no soy experto en ni en filosofía del lenguaje, ni en lenguaje, pero me parece evidente que así digo a bote pronto y como pensamiento mañanero sin poder justificarlo más que con intuiciones, que cuando decimos mí, no necesariamente queremos decir mi propiedad. No creo que haya un sesgo implícito ahí necesariamente en el que veamos a los demás como nuestra propiedad. Cuando yo digo mi padre, mi hermano, no quiero decir que me pertenece, sino que está relacionado a mí. No creo que sea necesariamente un sesgo de que Will Smith vea a su esposa como un objeto y que la vea subordinada y que se supone que la tenga que defender por ser mujer. No creo que sea la única ni la mejor explicación. Bueno, es que esto no es necesariamente una explicación porque él puede tener un sesgo implícito y no ser consciente de ello, pero no creo que sea el caso. De hecho, pues cuántos sesgos a veces no hay en el lenguaje? No necesariamente eres misógino, como todos este tipo de sobre todo en filosofía. Encontramos todo ese tipo de relaciones de frases, como el hombre en lugar de la humanidad. Son pocos los filósofos que hoy en día usan o siguen usando hombre en lugar de. Muchos de estos lo usan por esta creencia que tienen detrás de que el hombre es genérico a humanos, que sin embargo, claro, se puede politizar y yo insisto que debería hacerse porque si hay una carga detrás, pero como en el caso que dice Skeptic, pues si es normal que la gente no es filósofa o no estudia lengua y a veces da este uso común accidentado que sí puede tener estas cargas, pero que no necesariamente hacen a la persona misógina. O sea, incluso tú pudieras explicarle y hasta la misma persona te diría oye, nunca lo había pensado. Es cierto, voy a cambiar esta forma de expresar o decirlo. Sería complicado en verdad decir que Yada está subordinada, ¿no? Sobre todo si es que ha tenido affairs y claramente Will les ha dicho como que no me importa. O sea, o quizá o lo han... They work it out, ¿no? O sea, al final lograron acostumbrarse a ese hecho, ¿no? Pero el tema acá, cuando hablo de pleito de machos, no es el asunto de que en verdad hay una subordinación de Yada, sino que están peleándose por un objeto, sea o no sea ese objeto realmente. No importa si Yada es subordinada o no. Lo que importa acá es que la pelea con Chris Rock, en la cual es una suerte de pelea por mi juguete o porque estoy de acuerdo contigo, el problema de esto es más que nada reforzar actitudes machistas de hombres. Es decir, no tanto la relación con la mujer, sino cómo nos tratamos entre hombres. Pensamos como que, bueno, si es que me ofende un hombre, tengo que pegarle. No pasa nada. O sea, así los hombres somos alguien que podemos solucionar por los problemas. Claro. El problema es el masculinismo, me parece ahí internamente, más que el tema de la posesión de Yada o no. Y más aún, quisiera aumentar con esto ya para que ustedes sigan. ¿Habría hecho lo mismo él si hubiera sido alguien de su familia también? Si hubiera sido su hija, por ejemplo, hubiera pegado también? En todo caso, hay un dualismo intrínseco. Es decir, hay gente de la cual me tengo que defender y la gente de la que no, la que tengo que enseñarle cosas. Si, por ejemplo, la hija de Will Smith se hubiera burlado de su esposa, no creo que lo hubiera pegado. O en todo caso, estaríamos en desacuerdo con que le pegue. Porque es absurdo que le pegue a un miembro de su familia, ¿no? Pero claramente hay un dualismo ahí. Es decir, que hay gente a la cual le voy a pegar porque son diferentes a los míos y se merecen el golpe y otros que no en familia. Si es que pasáramos a una perspectiva universalista de la humanidad en la cual todos somos igualmente parte de una familia misma, la raza humana, no tendríamos por qué pegarle a nadie. Porque no lo haríamos. Lo que haríamos sería enseñarle por qué es absurdo lo que está haciendo. No le pegaríamos. Porque justamente por esa razón está desterrada la violencia contra los niños. Porque son gente que está aprendiendo. Igual que los adultos. Hay formas de hacerles entender. Ya sea explicándoles o con cárcel. Pero para eso es el derecho en todo caso. Sí, un poco lo que decía Omar con el tema también de las palabras. Me recuerda mucho a la definición de hombre de antropología, que es como generalmente hay esta cuestión de hombre, te refieres a varón. Y yo siempre lo he dicho y me hizo esto mucho sentido, que no necesariamente la palabra a mí hace referencia a mi posición, igual que hombre no necesariamente hace referencia a varón. Y esto lo digo concretamente o específicamente en el caso de la antropología, porque la idea de hombre no es homologable a ser humano o a humanidad, porque esas son como categorías más cercanas a la biología o a un espectro más ecológico. Cuando surge la categoría de hombre en la antropología tiene que ver con la idea de signo, de cosmovisión, de aquel que crea un significado. Y dentro de la antropología si quisiéramos dar una mejor traducción a hombre, más que especie, más que ser humano sería la cultura, que es justamente un poco el objeto de estudio de la antropología. Entonces, si quisiéramos aplicar el lenguaje inclusivo en la antropología no sería hombre ser humano, sino sería hombre por cultura. Y creo que esta idea de las palabras mi, mi posición tiene todos estos elementos que podemos traer a la discusión. Creo que esto nos lleva ya al último punto, que es justamente sobre la violencia y la política, que es algo que ya hemos ido tratando a lo largo de este capítulo, pero que justamente Rosarín suelta algunas ideas y lo enlazamos con esta idea de, nos dice Daniel Castro, esta cuestión, son hombres, machos que están peleando, pero Rosarín ahí toma una postura política muy interesante, nos dice, no nos centremos en el tema de la masculinidad, no nos centremos en el tema de la masculinidad tóxica, porque esto es como que desviar el problema. Básicamente está diciendo, no apliquemos perspectiva de género, apliquemos una perspectiva marxista, dialéctica, lucha de clases, lucha de opuestos, y un poco esa es la idea de Rosarín, de que no caigamos en la trampa una ideología más progresista y que nos vayamos por una ideología más marxista. Y entonces dice frases como que la violencia es un medio legítimo para resistir, la no violencia es antirevolucionaria, sin violencia no hay forma de resistir, incluso nos dice algunos procesos de resistencia tienen el deber de ser violentos. Cabe la pregunta, ¿es diferente la violencia del oprimido y del opresor? Básicamente, Rosarín nos dice, no veamos el conflicto del tema de la masculinidad, veamos más el tema de los oprimidos y de los opresores. Me parece que hacer esa lectura es desviar el tema para que al final se justifique una idea de la violencia que tiene que ver más con el resistir colectivamente que en eso estoy un poco de acuerdo, o sea, yo no soy tampoco un pacifista, tampoco pienso que todo se puede solucionar con palabras, creo que hay veces que sí hay que ejercer violencia específica, muy específica, como decía Jorge, justificada, pero tampoco creo que toda fuerza institucional sea violenta, justamente dijo algo muy errado, dijo que bio sacó como una definición etimológica de violencia, la cual es cerrada, porque violencia viene de vis, que es fuerza en latín, no de bios, que es vida en griego, ya desde ahí su lectura está muy sesgada. Lo que decía un poco Rosarín de la violencia era como que va en contra de la norma, que la violencia siempre va en contra de la norma, ¿no? Esa es la idea. Sí, que justamente es romper las normas, como si todas las normas fueran violentas y eso es erróneo, o sea, hay normas que justamente son de convención, que nos permiten sobrellevar las cosas de la manera más pacífica posible y en ese sentido imponerlas no es violento, o sea, imponerlas es un acto de coerción si se quieren, pero no de dominación ni de una jerarquía ilegítima. Justamente cuando hablamos de autoridad que las personas luego a veces le tienen miedo a esa palabra, la autoridad no es igual a la violencia, cuando reconoces a una autoridad es porque reconoces una jerarquía legítima y en ese sentido las leyes son, digamos, una autoridad entre comillas que reconoces como legítima, no se imponen siempre violentamente, a veces sí, a veces no, y eso es cuando surgen o emergen grupos que ponen el foco en que hay algunas prácticas institucionales del Estado que sí realmente son violentas y que a veces hay que aplicar violencia para, no por una transformación radical, sino para poner en el foco de la opinión pública, ¿no? Me parece más acertado hacer esa lectura que pensar que toda forma institucional es violenta y toda ley es violenta y por eso una forma de resistencia es con más violencia, sí es un poco rancio, es un poco contrafáctico porque es borrar la complejidad del mundo, ¿no? Sí, yo pensando un poco, cerrando la idea también de Ruzarín, básicamente su conclusión es y justamente nos dice ya al final que hay que usar este evento para reflexionar sobre la violencia y sobre los oprimidos y sobre los opresores, básicamente nos quiere dar como una lección, utiliza este tema como, y digo, es cínico en el sentido de decirlo, lo utilizo para hablar de estos temas y en tanto eso le hacemos caso y también lo hacemos lo propio y es como utilizar ese tema como para justamente y lo platicaba en algún momento con Daniel como una forma de propaganda y él justamente utiliza esta idea de la violencia es básicamente es una lección de decir la violencia no siempre es mala, la violencia puede ser legítima e incluso la violencia es política e incluso hay contextos donde la violencia se vuelve necesaria, la no violencia es antirevolucionaria y yo lo contrasto con una frase de Hannah Arendt que dice la justificación de la violencia en cuanto tal ya no es política sino antipolítica en ese sentido podemos pensar esta idea de la violencia siempre es política o en realidad la violencia como dice Hannah Arendt es antipolítica creo que la violencia cuando está justificada para fortalecer o que emerja una institución política justa, democrática etcétera porque la violencia siempre es un medio o sea la violencia jamás es un fin en ese sentido creo que cuando fundas una institución política a través de la violencia puede ser legítimo no le digo que necesariamente lo sea como tampoco digo que necesariamente cuando estás en una condición de opresión inevitablemente tienes que ser violento porque creo que la violencia al ser un medio siempre se puede elegir o no utilizar pero yo sí estoy de acuerdo en que una vez que la violencia se piensa igual que la política deja de ser política la política en el sentido estricto pues la pluralidad del mundo sin violencia y si lo quieres ver de un lado utopista o idealista pero me parece lo más acertado para tratar de sobrellevar la conveniencia del mundo algo que dijiste Dani que se me hizo también muy importante es como esta falsa noción de que las jerarquías son en sí mismas o intrínsecamente indeseables o malas claramente si las jerarquías se fundan bueno se hacen en fundamentos biologicistas o teológicos que realmente no tienen una buena justificación pues ahí es donde surgen problemas pero si estas jerarquías o autoridad las concedemos nosotros en un libre derecho y además nos sirven para una eficiencia a la hora de convivir pues vaya la autoridad en ese sentido es deseable incluso para el conocimiento tenemos hasta cierto punto autoridades que no son máximas no nos van a decir lo que hay que pensar pero sería ingenuo de mi parte pensar que yo le voy a enseñar a Gus de antropología o sea pues no no soy antropólogo entonces en ese sentido es deseable que Gus tenga una jerarquía cuando habla de antropología no en un sentido sesgado en el que voy a creer todo lo que diga Gus pero si deseable en cuanto que probablemente es más valioso lo que diga Gus entonces no sé me pareció un punto importante que luego la gente tiende a decir nah jerarquías tú eres malo eres conservador creo que el tema con la violencia en general es o sea de justificar la violencia como una legítima defensa sería por la rapidez por la inmediatez de la violencia es decir que uno quiere reaccionar y solucionar el problema rápidamente porque ve que hay violencia que está siendo ejercida contra alguien entonces la única forma de poder como paliarlo es con violencia física propia yo justificaría la violencia solamente en el caso de que vamos a enmarrocar a alguien para llevarlo a la cárcel únicamente porque de hecho hay medios es que pensamos que no tenemos opciones el enojo te va a hacer o que te quedes en estado de shock o que ataques o que te vayas eso es lo que dice en general la biología ¿no? pero eso es nada más en cuanto a la biología del hombre la mujer tiene una biología un poco diferente y cuando tiene este enojo o en todo caso tiene que defender a alguien lo que hace es buscar relaciones con otros ¿no? o sea no siempre claramente me refiero que es un tema más biológico en general no es como que per se es así sino que pasa que ocurre eso justamente eso nos revela que hay más de una forma de reaccionar ante el enojo y la violencia no solamente uno que es el de atacar de frente un caso de esto quisiera notarlo es el caso que pasó en Perú que tuvimos a Imel Guzmán que era un terrorista y estábamos en plena guerra interna esta era terrible la gente moría en el Perú se logró capturar a Imel Guzmán sin violencia y lo juzgamos y lo encarcelamos y murió en la cárcel eso fue lo que pasó en Perú Fujimori no quería eso en realidad fue una suerte de trabajo de una parte especializada de la policía que hizo todo en secreto porque Fujimori para empezar mató al MRTA o sea que era otro grupo subversivo los mató de frente cuando pudieron haberlos matado pero este grupo de policíaco que se llamaba el Heim logró capturar a Imel Guzmán y demostró que hay una forma de hacer justicia ante la violencia fuerte del terrorismo con medios del Estado de Derecho entonces yo creo que ha sido otra forma de poder contraatacar contra la violencia y no creo que es la única forma de ser violento en todo caso mejor dicho yo creo que no es justificable la violencia física ese es el tema me parece y por eso y estamos tan sesgados en nuestra reacción emocional de siempre de primates que no vemos otra posibilidad si yo recogiendo un poco estas ideas y también ya para ir cerrando yo considero que por un lado el tema de las opciones me parece muy interesante porque una de las críticas y creo incluso aparece en una de las biografías de Marx también lo ha hecho otros autores que son especialistas de Marx y creo que algo que se ha mencionado es que cuando Marx escribe sobre el tema de la revolución del proletariado la dictadura del proletariado que es hacia donde nos quiere llevar Rosarín un poquito que él mencionaba es que eso tenía sentido en un contexto muy concreto porque los obreros no tenían otra opción o ejercían violencia o no había otra forma o sea no incluso mencionaban que había como protestas en ese contexto donde rompían las maquinarias porque era la única forma de protestar no había otros medios no había otras opciones en el contexto de la revolución industrial que es donde más se inscribe las tesis de Marx sin embargo a lo largo del tiempo han surgido otros mecanismos de negociación como pueden ser los sindicatos como pueden ser otro tipo de relaciones que han dado mejores condiciones de vida a los trabajadores y que eso evidentemente limita el tema como idea de la violencia o sea al final recurrimos a la violencia o en tendencia la recorrimos cuando aparentemente ya no hay ninguna opción cuando ya no hay otra posibilidad y en este sentido Marx habla de una revolución del proletariado porque no hay opciones pero incluso también en algunos otros libros que muchas veces casi no se recogen estas tesis dice que en algún momento que hay contextos en los que incluso dice es importante como participar en una elección por ejemplo ¿por qué? porque eso también puede generar mejores condiciones entonces al final me parece que traer estos análisis como materialistas dialécticos sin un freno empírico sin un debido acoplamiento al contexto pues justamente nos pueden llevar discursos por decirlo menos errados y que incluso nos pueden llevar a contextos como lo que pasó en Perú con grupos que llevaron a un extremo estas ideas y que sin ningún freno empírico sin ningún contexto simplemente retomaron las ideas más panfletarias y más reaccionarias de estos grupos y las ejecutaron y las consecuencias ahí están entonces creo que por un lado estos frenos tienen que existir saber contextualizar y entender que cuando se escribía eso en ese momento los trabajadores no había opciones y ahora hay opciones y obviamente esto también genera o ha generado hipótesis ad hoc de que ah bueno ahora hay opciones entonces estas opciones son opciones falsas entonces estás alienado entonces vives tienes la ideología que te controla entonces ahí se han hecho como hipótesis ad hoc para tratar de explicar eso y por el otro lado el tema de lo biológico quizás me describiría completamente a un tema como biologicista creo que tampoco Daniel lo hace creo que pone ahí sus matices pero creo que y un poco hay esta idea por ejemplo creo que Pinker lo dice en Los Ángeles que llevamos dentro de que las sociedades más feminizadas lo que no necesariamente significa mujeres sino una sociedad más feminizada tiende a ser menos violenta pero no solamente lo dice él también hay estudios en cuestiones como biológicas que dicen que justamente en tanto primates los primates más autodomesticados son los que también tienden a un menor grado de morfismo y que justamente la especie humana en su evolución tiene o justamente ha generado menor grado de morfismo y por lo tanto esta idea de que podemos encontrar nuevas formas de relacionarlo pues sigue latente y no deberíamos caer en este reduccionismo de Diego de lucha de clases lucha de opuestos y todo es político y todo es lucha por el poder porque si no como plantea también Mario Bunge caemos en el reduccionismo del politicismo todo es política todo es lucha por el poder incluso algo que a lo mejor simplemente fue un momento de coraje de Will Smith si lo queremos llevar siempre al ámbito político pues podemos caer en un reduccionismo ya mencionaba Daniel Castro creo que te referías a una ética feminista a una ética del cuidado hay una frase de un libro de James Rachel que me gusta porque aclara esto no es realmente algo también por factor biológico es lo que decía Gus una sociedad feminizada y nos dice no es como si las mujeres hicieran juicios incomprensibles para los hombres o viceversa los hombres pueden entender con bastante facilidad el valor de las relaciones afectivas y de cuidado la empatía y la sensibilidad aunque a veces haya que recordárselas claramente los dos sexos no habitan en universos morales diferentes y ya la última pregunta que me quedé pensando hacer lo que dijo Daniel entonces hasta cierto punto tú no estarías de acuerdo con la violencia que ejercen grupos por ejemplo feministas en cuanto a con la propiedad privada por ejemplo porque no es que ejerzan una violencia a nivel físico con personas pero con la propiedad privada te parecería para ti inadmisible o que opinas al respecto inadmisible no mentira o sea habría que verlo o sea yo diría como y claro con texto depende de propiedad de quien y depende también de cuán empujado estás a eso porque acá yo estaba hablando más que nada de violencia contra humanos pero la violencia contra la propiedad privada de alguien un millonario es como que él nada más el siguiente día paga para algo y lo hacen otra vez no hay problema y justamente cuando es un contexto de que no puede hacer nada más que eso o que realmente está sufriendo en gran cantidad creo que sí es justificable sobre todo si es que pero cuál depende de quién o sea a quién le está quitando le está rompiendo su propiedad privada sí porque justo con el argumento de las opciones luego pasa esto nos dicen es que hay opciones pero pero cuántos años llevan usando esas otras opciones sin ningún reflejo real por parte del estado iba a decir simplemente que también habría que diferenciar que entendemos por violencia generalmente la violencia sí se ejerce a otras personas y me parece que me parece que es una interpretación reduccionista o falaz decir que pintar las puertas de un lugar es violencia o sea en eso no me parece en ningún sentido o a mí no me parece violencia romper una ventana no es violencia o sea en tanto que estamos hablando que es propiedad del Estado y creo que esa es la diferencia o sea violencia la ejerces contra una persona dañas a una persona y lo demás puede verse por un lado como agresividad si se quiere pero por el otro lado también se puede ver como una cuestión de performance o sea también hay un performance detrás de la violencia no es solamente quemar por quemar o sea hay detrás una razón el hecho de que se den el tiempo de crear un símbolo y luego prenderle fuego o sea te habla de que hay una planificación no es como que simplemente vayan y avienten algo no es que alguien vaya pasando y aviente algo sino hay una planificación es decir bueno hay que formar el símbolo de nuestro movimiento y le prendemos fuego y le tomamos fotos y pintamos y generamos pintas con ciertos lemas y ciertos eslogan entonces a mí no me parece que las marchas por más que empleen si a lo mucho podríamos ver una especie de violencia simbólica pero no una violencia per se a una persona ahora claramente cuando ya lo ejercen en contra de una de una propiedad personal de alguien entonces ahí estamos viendo que puede afectar a una persona es decir si dañan el auto de una persona que pues ni la debe ni la teme o que tiene su negocio pues ahí sí podríamos estar hablando de un tema de violencia pero ahí quizás si todavía sigue por acá Skeptic nos puede hablar si el tema de la violencia hacia los objetos hacia las personas ahí que tanto entra pero me parece como es una buena reflexión también sobre el tema de la violencia y complejizarlo no solamente llevarlo a a este tema de este politicismo lucha de opuestos o grupos identitarios grupos políticos etcétera el tema de de los objetos pues bueno podría categorizarse categorizarse como como violencia y voy a explicar por qué los objetos tienen estatura moral con relación a terceros estatura moral quiere decir que cuentan en nuestra comunidad moral aunque de alguna manera hay que tomarlos en cuenta básicamente y bueno hay otro hay otro concepto que se llama estatus moral que el estatus moral es qué grado de importancia tienes digamos en la comunidad moral cuando hablamos de estatura moral hay como estatura moral en sí mismo y estatura moral con relación a terceros cuáles son los seres que tienen digamos estatura moral en sí mismos pues los seres sintientes las personas los animales etcétera algunos algunos autores defienden que el planeta por ejemplo las plantas los ecosistemas digamos tienen estatura moral pero es algo debatido lo que no es controversial es que las personas y los animales tienen estatura moral en sí mismos hay que hay que respetarlos y que si les hacemos algo malo pues estamos haciendo básicamente algo malo ahora los objetos tienen estatura moral con relación a terceros es decir si yo voy a casa de alguno de ustedes le empiezo agarro un libro de su librero y le empiezo a arrancar hojas no le estoy haciendo un daño al libro pero si le estoy haciendo un daño a ustedes por supuesto que el libro no sufre el libro no cuenta en sí mismo por ejemplo una piedra en la calle no tiene ninguna consideración moral ¿por qué? porque no es sintiente no puede sufrir no le puede su vida no puede ir mejor o peor no tiene un nivel de welfare lo que llamamos o bienestar en español entonces ¿cómo puede ser violencia? bueno cuando se vulnera por ejemplo propiedad privada cuando se vulnera propiedad privada por supuesto que se está dañando a alguien que cuenta que tiene estatura moral en este caso una persona un particular y eso sí que puede considerarse violencia de un tipo violencia hacia el estado hacia la propiedad del estado no lo sé o sea tendríamos que ver qué estatura moral tiene el estado de alguna manera la propiedad del estado es propiedad de todos no sé si podamos decir que hay daño pero no me parece plausible por supuesto que a los objetos no los daños o sea no estás ejerciendo violencia hacia los objetos y tampoco la motivación es hacer daño a la sociedad en general es más bien un grito de alarma de escúchenme no tenemos problemas hay que hacer algo no sé no me parece tendríamos que pensarlo mejor y ver más literatura filosófica al respecto sobre la estatura moral del estado pero pues es evidente que no se está ejerciendo violencia hacia los objetos ¿podría alguien defender la tesis de que se está ejerciendo violencia contra la sociedad en general porque el estado tiene estatura moral y porque la propiedad es de todos nosotros al final todos pagamos impuestos etcétera sí pero no sé hacia bote pronto me parece implausible yo ahí quizás para dar una dimensión política podría decir que va a depender de qué tan legítima es una protesta porque digamos que el día de mañana sale un movimiento estos de provide y demás y hacen destrozos probablemente haya un reclamo mayor por un grado de la población ¿por qué? porque también va a depender de la legitimidad al final las protestas sociales es algo que a veces se olvida necesitan del visto bueno de la sociedad no de un grupo no de unas personas o sea para que una protesta social funcione o tenga impacto necesita legitimidad porque si no tiene legitimidad el estado está completamente o sea podría reprimirlo y no sufriría ninguna consecuencia al contrario es como bien qué bueno que lo haces pero si hay una legitimidad por parte de la sociedad entonces esa legitimidad lo que haces como no importa o sea que rayes no importa que pintes porque sabemos que hay feminicidios en México y si eso te ayuda si eso es una alarma si ese es catarsis si esa es organización colectiva si eso es está justificado ¿no? y obviamente jamás va a existir una legitimidad del 100% pero se puede hacer una lectura como los medios de comunicación reportan las manifestaciones como se discute en los centros de estudio como se habla en nuestros distintos grupos con nuestras distintas familias porque claramente podríamos hablar que hay una diferencia entre un graffiti que hace alguien graffitis con un a lo mejor con una intención estética graffitis con una intención de marcar un territorio o incluso un rayar con una consigna política entonces es diferente claramente no va a ser lo mismo decir te reto a que le avientes una piedra a la ventana de Palacio Nacional aventemos piedras a Palacio Nacional el 8M porque está pasando algo ¿no? o cualquier otro día ¿no? el día del trabajo etcétera para que no digan que nos estamos apropiando de las luchas entonces yo creo que por ahí pasa el tema y eso sería como mi reflexión también ¿pero crees que la legitimidad porque la gente lo acepte o la legitimidad debería surgir del razonamiento en todo caso ¿cuál es la mejor respuesta? puede venir de los dos o sea tiene que ser algo complementario pero creo que cuando hablamos de legitimidad creo que sí tiene que venir de la sociedad o sea tú puedes dar si están equivocados o sea podrías estar equivocado el tema con la legitimidad es que pueda de alguna u otra forma generar esos cambios o sea si hay legitimidad se le da como una especie de autoridad a la protesta para que continúe y que entonces se pueda generar cambios sociales si no se le da legitimidad aunque haya muy buenas razones imagínate que haya que lógicamente las razones sean increíbles para hacer un acto de protesto simbólico y que haya excelentes razones pero si no hay legitimidad entonces decir pues no le hagas caso porque son dos locos que están aventando piedras entonces pero si hay una o sea también la legitimidad se mide como le llaman algunas feministas con el acuerpamiento del movimiento o sea no es lo mismo que haya dos personas aventando una piedra al Palacio Nacional con muy buenas razones a que haya cien mil personas haciendo lo mismo porque entonces el nivel de legitimidad en las protestas en los medios de comunicación en las universidades es mayor y entonces muy probablemente todas las personas que estamos aquí conocemos a alguien que es feminista y que te va a dar el visto bueno de este tipo de manifestaciones entonces si en las universidades hay personas que lo legitiman si en los medios de comunicación hay gente que lo legitima si dentro de los movimientos hay gente que lo legitima estamos hablando que hay una legitimidad y por lo tanto puede haber una continuidad de esas manifestaciones y si llega a haber una represión eso se va a condenar públicamente pero si no hay legitimidad entonces es como ah pues que bien que lo hiciste y no habría ninguna consecuencia o hay menos posibilidades de que haya consecuencias me parece que aquí se están usando dos acepciones o dos entendimientos de legitimidad me parece que Daniel estaba apelando a un concepto o a un entendimiento moral prescriptivo de si es legítimo o no digamos la protesta y Gus estaba más bien refiriéndose al tema de la posibilidad de que de hecho suceda pueda suceder o sí básicamente la aceptación social ahora desde un punto de vista de filosofía moral por supuesto el hecho de que la sociedad lo acepte no lo hace per se legítimo o sea como dice Daniel la sociedad puede estar plenamente equivocada ahora el tema es que mucha gente recientemente me hizo cambiar de opinión un filósofo que se llama Michael Humer leyendo leyendo uno de sus libros que dice bueno normalmente la gente hace estas apelaciones o estas falacias como la falacia ad populum y es cierto que digamos la popularidad de una idea normalmente no es considerada como un criterio epistémico por lo que dijo Daniel o sea la sociedad puede toda la sociedad puede estar equivocada sin embargo si hay un factor o sea de que a ver si muchas personas lo creen tenemos buenas razones al menos considerar bastante plausible que sea real es una especie de ok no porque todos lo crean automáticamente es verdad pero si es una razón para considerar ese punto como decía Gustavo no es lo mismo que el día de mañana salgan unos ricos a quejarse porque no sé les subieron días de vacaciones a los empleados en la ley federal de trabajo que los pobres las mujeres que personas vulneradas en general simplemente no es el mismo tipo de justificación bueno nada más habría que hacer esta distinción un poco el tema de la legitimidad un poco alociendo al tema del contrato social un poco a la idea de que colectivamente se vea de forma adecuada o sea a eso me refiero con el tema de la legitimidad entiendo que hay como estas acepciones que se puede ver como legítimo como que sea correcto como que sea que haya buenas razones para decir que está bien pero por ejemplo en el tema si se quiere más jurídico más desde una ciencias políticas o las ciencias jurídicas se dice que algo es legítimo también cuando digamos que hay un cúmulo de personas que lo ven bien y eso tiene consecuencias a nivel descriptivo quizás no a nivel filosófico pero tiene consecuencias a nivel descriptivo porque en tanto que mayor grado de legitimidad menos probabilidades de una represión política o sea si un gobierno va y detiene a un delincuente eso es legítimo porque la gente no va a salir a protestar por decir ¿por qué arrestaste a un delincuente? pero si arrestas a mujeres o a feministas o a gente que está protestando y los detienes ahí si puede salir gente a protestar y decir ¿por qué los detienes? estado represor etcétera a eso me refiero un poco con el tema de legitimidad a nivel descriptivo ya después podemos hacer una meta reflexión sobre eso a nivel de si es realmente plausible si es correcto si hay buenas razones detrás y ya como lo han apuntado son como dos niveles de análisis si un poco recatando lo que dijo Jorge al final o sea el tema por ejemplo libertario los libertarios están equivocados pero en gran medida pero al final al cabo si tiene algunas ideas que son importantes como el tema del estado corrupto o el tema de que si es un estado más pequeño funcionaría mejor abogando abogando como a esta idea de la legitimidad en política porque justamente como hay dos niveles me parece que lo importante de la legitimidad es que siempre esté abierta discusión que es legítimo y que no que siempre esté cualquier cosa a discusión para ver si lo probamos o no y en ese sentido me gustaría leer una cita de Hanaren que justamente ella habla de lo que está en juego en la política no lo que está en juego en la epistemología no lo que está en juego en la ética sino en política y dice la cultura y la política van juntas porque no es el conocimiento o la verdad lo que está en ellas en juego sino más bien el juicio y la decisión el acuerdo y el intercambio de opiniones sobre la esfera de la vida pública y el mundo común y la decisión sobre la clase de acciones que se emprenderán en él además de cuál deberá ser su aspecto y qué clase de cosas deben aparecer en él por eso creo que hacer esta diferencia entre lo que es legítimo en política y lo que es legítimo moralmente es muy importante yo lo único que iba a complementar lo de Gus que también creo que así está referencia de la importancia de legitimar también por la visión que se pueda detener de aprobación como los medios de comunicación por ejemplo transmiten diferentes eventos le da la legitimidad a que requieren o sea por ejemplo un evento deportivo pues normalmente acaba también en destrozos contaminación etcétera pero que lo legitima pues que la propiedad privada y el estado lo aprueban que los medios de comunicación hablan como es que son jóvenes es que era la fiesta es que tal y cuando suceden otro tipo de eventos como marchas feministas o de Black Lives Matter suelen caer en categorías como ociosos como criminales como sin realmente tener una consideración moral al respecto pero sin embargo esto ya da una legitimidad que la gente lo ve y dice no pues es que no lo aprueba entonces no está bien entonces creo que partía más de que claro no te va a decir si es correcto pero legitimarlo si le va a dar una perspectiva una perspectiva de hacia dónde va y por eso es importante tocar el tema si se le da peso político le da peso político en la toma de decisiones en el hecho incluso de que hay más gente se sume puede haber una marcha que primero sean 100 y después digan oigan vean lo que están haciendo y que el hecho de que no haya consecuencias es como ok entonces como que me empiezo como a atrever a ir a la marcha y entonces más y más y más personas porque eso a eso me refiero con legitimidad pero sí me parece muy buena esa distinción entre una cuestión moral una cuestión política y que en ambos sectores están como como jugando esos temas sí claro porque como también decía Daniel con Janare en lo que en lo que decidimos si es éticamente plausible o no sigue sucediendo hay que hacer política el Rorty también decía más política y menos filosofía en este sentido de cualquier manera las personas ya están sufriendo o ya están muriendo o ya están siendo atentados política no metafísica así que así que skeptic thinker aquí no no cabes totalmente de acuerdo con Dani hay veces que no te vas a sentar a pensar de a ver tengo derecho a aventar una piedra o no porque me están matando vaya digo a veces hay que hay que actuar y bueno entendiendo estas distinciones entre lo descriptivo y lo prescriptivo porque seguramente alguien puede tener ahí la confusión pues creo que podemos podemos hablar de dos diferentes niveles de análisis que son totalmente compatibles y entendernos pues eso sería todo y pues muchas gracias por estar por aquí amigos y nos vemos en otro capítulo que nos vemos en otro capítulo y nos vemos